Y nos vamos a la Isla de la Palma, como habíamos comentado, porque cada paso que da es nueva historia. El apellido Concepción en la Isla de la Palma y no vamos para hablar del volcán a la isla, vamos a hablar de competición. Santi Concepción Jr. sigue haciendo historia dentro de los circuitos, lo hizo con el karting y ahora en los circuitos. Vamos a saludarle y que nos diga cómo está la Isla de la Palma, los llanos de Aridane, su pueblo. Santi, buenas noches, bienvenido una vez más a Cronómetro Cero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, la Palma me imagino cómo tiene que estar. Ahí en tu casa lo notarás, en los propios llanos de Aridane, ¿no? Sí, la verdad que estos dos últimos días, sobre todo desde que llegamos de Jerez, ha estado muy activo, digamos. Mucho ruido haciéndolo todo el día y la verdad que a veces por las noches no deja dormir y cuesta, cuesta creer que esté pasando. Parece mentira, sí. Santi, vamos a olvidarnos un poquito del volcán, aunque lo dejamos ahí pendiente de momento. Tremendo lo tuyo, Santi, lo habías dicho en algunas entrevistas, has compartido con nosotros. Nosotros tenemos la foto y te vemos cómo vas creciendo, ¿no? Cada vez que te entrevistamos en el karting, haciendo historia, probaste un fórmula. Siempre hemos estado ahí. Y Cronómetro Cero ha ido creciendo contigo también. Y este último paso en tus dos pruebas dentro del circuito, siempre comentabas que los rallies no te gustaban mucho, que iban más por circuito. Y lo has demostrado. Vaya dos carreras que has tenido. La primera en Valencia y ahora la última. Dentro de un momento vamos a ver imágenes en Jerez. Es tremendo cómo han ido las cosas para ti en circuitos, ¿no? Sí, bueno. Antes de nada, muy importante. Muchas gracias, porque es verdad, hemos crecido un poco juntos, ¿no? Siempre hemos hecho alguna entrevista de lo que he estado haciendo a lo largo de mi carrera deportiva. Y la verdad que me alegro mucho de que haya sido así, de poder compartirlo contigo y con tus oyentes. Y, bueno, estoy bastante orgulloso de haber llegado a donde estamos corriendo ahora mismo. Y espero que el camino no se termine aquí y que podamos llegar más lejos. Estamos viendo ya la imagen de Santi. Primero en Valencia. Tremendo el vehículo, ¿no? Qué pasada del coche. Ese coche en montaña aquí en Canarias sería un vehículo de meterse arriba y pelearse con los Porches, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, quizás con los Porches no llegaría, pero es un coche rápido. Quizás con los Mitsubishi Evo sí podría meterse. Yo creo que tiene unas prestaciones muy altas. La verdad que el coche me sorprendió mucho porque yo venía de conducir el Monoplaza, el Fórmula 4. Y, claro, un Fórmula pesa 500 kilos. Entonces, yo pensaba, bueno, ahora me voy a mover en el doble de peso, en 1.100 kilos. Así que tendré que ir más parado en las curvas. Pero para nada. La verdad que el coche me dio muy buenas sensaciones, muy estable. Y tiene una frenada espectacular, aparte de su gran paso por curva. 17 años, no tiene carnet de conducir, para los que no vean lo que estamos hablando. Estamos hablando de circuitos, con 17 años, con este Cupra. ¿Qué motor tiene? ¿Qué potencia? ¿Qué caballaje tiene, Santi? Pues, verás, tiene un motor de 2.000 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, y es turbo. Y, bueno, en la categoría TCR, Touring Car, todo está presentado, en cuanto al ámbito del motor, porque no se hacen modificaciones. Todos llevamos el motor presentado y no se puede tocar. Lo que se toca es el chasis, las alturas, las suspensiones, la caída de las ruedas, esas cosas. ¿Qué caja de cambios tiene? Me imagino que son levas en el volante. ¿Cuántos cambios tiene? El motor tiene, la caja de cambios es de 6 velocidades. El cambio, al ser en levas, es electrónico, pero sí tengo los tres pedales. Tengo el embrague también, o sea que es un cambio, llevo una caja de cambios secuencial, es súper rápida. Es darle y el coche entra a la marcha como si nada, casi no se pierde tiempo, no se nota que está pasando por el punto muerto. Estuviste en el circuito de Valencia este fin de semana, te vemos entrenando con la bicicleta, recorriendo el circuito, son imágenes del fin de semana. Cuéntanos un poco, para aprovechar los minutos, cómo fue la primera carrera y esta segunda hora en Jerez. Cuéntanos. Bueno, pues verás, a ver, yo como soy nuevo aquí, los circuitos con los coches, cada vez que llegamos a un circuito, va a ser completamente nuevo para mí y me lo tendré que aprender y empollar para poder estar al ritmo. Es lo que ha pasado en Valencia y ahora en Jerez. Lo único que he podido hacer ha sido simulador, entrenando en casa y después llegar al circuito, dar una vuelta en bicicleta, reconociéndolo, mirando los pianos, los peraltes que pueden haber, las trazadas, todo más de cerca, para empezar con más fuerza en las sesiones de entrenamiento. La primera carrera, comentábamos en Valencia, ya hace podio, gana una de las carreras porque son dobles y este fin de semana nuevo podio porque te penalizaron. Cuéntanos un poquito. Bueno, verás, la primera carrera, como tú ya dices, la verdad que fue un poco un sueño, ¿no? Empezar en tu primera carrera, debutar en TCR y haber hecho las poles para ambas carreras, incluso ganar una, subirte al peldaño más alto del podio, es impresionante. En la segunda, desgraciadamente, pues sufrimos un pinchazo y tuvimos que parar dos veces en boxe, una por la parada obligatoria y la otra para cambiar la rueda, pero conseguimos remontar y acabamos otra vez subiéndonos al podio en tercera posición. Ahora en Jerez ha sido diferente en cuanto a las sesiones de entrenamiento, ya que en Valencia el viernes no entrenamos y en Jerez tuvimos una sesión bastante larga de una a cinco de la tarde, por lo que tuve más tiempo para adaptarme y aprenderme el circuito. Jerez creo que es un circuito más difícil que Valencia, personalmente, un circuito que me gustó mucho también debido a que tiene muchas curvas rápidas en apoyo a alta velocidad y aunque no llegamos a meter sexta marcha en este circuito, es un circuito de velocidad media bastante alta. Todo fue muy bien, la verdad que mantenimos un buen ritmo desde el principio, se nos dio bien, corregimos los errores, avanzamos en el setup del coche, incluso en la sesión de entrenamiento antes de la clasificación el sábado y conseguimos hacer las dos contrapoles para las dos carreras, una de ellas a una décima, a nada de conseguir la pole, pero bueno, contentos, aunque haya sido la segunda posición, salimos en la primera fila y contentos. En la primera carrera, pues como ya sabes, el rollo de las penalizaciones, yo no estoy contento con ese tema porque la verdad es que no creo haberlas merecido, son unas penalizaciones que se aplican por track limit, se llama, consiste en sacar las cuatro ruedas de la pista, si sacas las cuatro ruedas de la pista, se aplica un warning, un aviso, si la sacas otra vez, una sanción de dos segundos, si pasa otra vez, cinco segundos y a partir de ahí, sanciones de 25 segundos. En la primera carrera, conseguimos terminar en tercera posición, pero te iba a dar las penalizaciones, terminamos en cuarta posición, como ya te dije, no estoy de acuerdo con las penalizaciones, pero bueno, pasamos a la segunda carrera, intentamos cuidar más los track limits, pero aunque los cuidé más y tenía más espacio, más margen con respecto al exterior de la pista, a los pianos y a los arsenes asfaltados exteriores, también nos penalizaron. Conseguí cruzar la línea de meta en primer lugar, metiéndole un minuto de diferencia al segundo clasificado. Eso es un montón. ¿Qué pasa? Que sí, es un montón, es un montón. En 50 minutos de carrera conseguí meterle un minuto, pero ¿qué pasa? Que me metieron 82 segundos de penalización. ¡Tremendo! 82, y es una burrada. La verdad es que nada más terminó la carrera, yo no quería quedarme conforme así y fuimos a dirección de carrera con el equipo, el team manager y la cámara on board de mi coche. Se la enseñamos a los comisarios y no pudieron ponerme ningún pero, no pudieron decirme, no, mira, aquí estás haciendo un track limit, no pudieron decírmelo. Bueno, Santi, para conocer un poquito más y no desvelar todo, ¿con quién te peleas? ¿Son chicos de tu edad? ¿Son gente que puede ser tu padre? ¿Quién es la pelea? ¿Con qué pilotos te estás peleando, Santi? Pues verás, a ver, yo soy el más joven de la parrilla, soy el novato. Otro chaval que corríamos en karting conmigo, en mi categoría, también está corriendo pero corre en otra categoría y él es el segundo piloto más joven de nuestra parrilla en el campeonato de resistencia. Mis rivales, mis principales rivales son todos grandes pilotos que tienen muchas carreras a sus espaldas, por ejemplo, Álvaro Fontes, el piloto del Audi con su compañero Van Nostrum que es belga y han corrido en el MP3, las Norburg Green Series, carreras de resistencia por todos los lados, por muchos sitios de topa. Y después también está Sergio López que corre el europeo de TCR, esta última semana antes de Jerez estuvo corriendo el europeo en Italia y también al igual que Fernández, Rubén Fernández, creo recordar, que corre aquí en el campeonato de resistencia con su hermano. Casi nada. Santi, dos carreras para ti, queda una para que acabe el campeonato. Estarás, ¿tienes la fecha de la próxima prueba? Sí, creo recordar que era en el 12, 13 y 14 de noviembre en el circuito de Montmeló en Cataluña. Muy bien, estaremos pendientes de ello. Oye, estuviste con el corazón en la palma, con esa en la puerta, pues si alguien quería donar algo, ¿valió la pena? ¿La gente colaboró, Santi? Sí, la verdad que hubo un vuelco, no solo por parte de los pilotos, de mis compañeros de equipo, que la verdad que sacaron fotos, las compartieron en sus redes sociales y también hicieron alguna donación, sino que también el organizador se volcó en sacar nuestro coche de la pista para presentar la campaña y hacer unas fotos en la recta de meta del circuito de Jerez de Ángel Nieto. Muy bien, Santi, las gracias al deporte del Cabildo de la Isla de la Palma, al Ayuntamiento del Paso que colabora siempre, igual que los llanos de Arianes, el circuito de Maspaloma, Auto, me imagino que sería la empresa de tu papá que está ahí echándote una mano y todos los que colaboran para que esto vaya adelante. Para finalizar, algo más por tu parte, vaya de antemano las felicidades por lo que estás haciendo en tu primera participación en circuito. Sí, hombre, claro, agradecerte a ti el volver a dejarme hablar con ustedes y como tú dices a todos mis patrocinadores por estar haciendo este sueño realidad, al circuito de Maspalomas, a los ayuntamientos de Los Llanos y El Paso, a mi Isla Bonita, a Deportes La Palma, el Cabildo, a Autos Anticoncepción y el circuito de Maspalomas. Muy bien, Santi, un abrazo fuerte, aprovechamos que estás tú en la Isla de La Palma, llevo 37 años acudiendo a la Isla de La Palma, tengo cantidad de amigos, algún enemigo habrá, pero bastantes amigos en esa isla por todo lo que hemos hecho, un abrazo muy fuerte para toda tu abuela, tu abuelo, que les quiero un montón, a toda la familia, Concepción, les aprecio mucho y en generar a la Isla de La Palma, que a ver si este sueño ya pasa de una vez. Un abrazo fuerte y seguiremos en contacto contigo, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias, nos vemos. Gracias campeón, qué bonita trayectoria, 17 años, Cristina, peleándose con grandes pilotos en circuito y llevando los colores de Canarias y de la Isla de La Palma en estos momentos que tanto lo necesitan. Sin duda, para él tiene que ser una experiencia increíble y además que, hay que decirlo, no lo está haciendo nada mal, así que yo creo que va a llegar muy lejos y es lo que tú dices, lo hemos visto crecer desde pequeñitos, tenemos fotos en el plató que llegaba por aquí, un poquito más arriba, la verdad que ver su trayectoria pues está siendo muy bonita.